¿Cómo te explicas que este tipo Romero nadie lo conozca? Tú me estás diciendo que ese vato trabaja para el presidente. ¿Te das cuenta, Vicenta, lo que eso significa? Que ese güey no te ayudó, mija. Lo que hizo fue ponerte una trampa para agarrarnos a todos aquí parejos al mismo tiempo. Rosario, nos quedamos dormidos. ¿Qué hora es? No, 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 no. Le damos un fugitivo. Todos a su celda. ¡Todos! Salvador Acero está en enfermería. La fecha del video indica que el secuestro fue el día anterior. Las fechas no coinciden. O sea, me están tratando de culpar a mí del secuestro de mi propio hijo, ¿de verdad? Si me dice con quién trabaja, la dejamos ir. ¿Trato hecho? Tienes mi ubicación, no te la paso, cabrón. Porque tú no trabajas para ninguna organización, ¿verdad? ¿Para? Está bien. Nos pilló. ¿Qué quieres que te diga, Jaibo? Perdón, pero me quedé dormido. No va a volver a pasar. Claro que no va a volver a pasar. Lo único que te pedí para que vieras a tu vieja es que llegaras antes del pase de lista. En este negocio, si no tienes palabra, no vales ni tres kilos de río. Este negocio yo me lo sé de memoria porque lo aprendí de la mejor. Yo desde morro he tenido que vivir cosas que los niños solo ven en las películas. Así que ya bájale, Jaibo. No pasó nada. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Porque mis hombres tenían un plan B. Te dieron una pastillita efervescente para que echaras espuma por la boca. Y te trajeron a este lugar donde todo estaba palabrado con esta vieja. Si sí es vivo, es porque respeto tu apellido. Y porque me sirves más vivo que muerto. Pero no te pases conmigo. Porque así como te salvé la vida hoy, mañana te la quito. Te encargo el informe médico. No quiero que nada retrase el indulto de este pendejo. Yo no doy segundas oportunidades. Así que aprovecha esta. Jaibo. Yo te doy mi palabra. Y la voy a cumplir. En verdad te agradezco lo que hiciste por mí. Ese favor no se me va a olvidar nunca. Y de hecho, si gracias a mi encuentro de ayer me nació un chamaquito, le voy a poner Manuel y Ramiro en tu honor. ¿Eh? Te lo juro. Ya. Oscar, síguelo, yo me voy por la izquierda. Tengo que adelantarme para que no se dé la cuenta. Yo creo que se fue por Zaragoza. Venga, yo le alcanzo. Vete paralelo, Roscas, paralelo. Lo perdí, pero va para el aeropuerto. ¿Entendido, Roscas? Yo lo sigo. ¿Sabes qué te puede pasar si nos ocultas información, no? No, y me encantaría que me lo dijera porque no me gustan las sorpresas. Te podemos extraditar a los Estados Unidos y darte pena de muerte. No me maté, por favor, no me maté. No me maté, yo estoy muy chiquita, por favor, por favor. Ya te aloja. No, 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 por favor, no, 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 no. Yo digo lo que sea, yo hago lo que sea, pero cátala, no, cátala, no, por favor. También podemos incautar tus bienes, estar en adopción a tu hijo y hacerte vieja en la cárcel. Yo no me quiero hacer vieja en la cárcel porque es que cuando uno está viejo le sale bigote y si estoy en la cárcel, pues no me voy a poder depilar. Eso quiere decir que voy a ser una vieja bigotona. ¿Qué hago? Pues a ver, Marta, Mónica, si vos les decís quién es el traqueta, te dejan ir, pero el traqueta después te da cátala. Y si vos les decís la verdad, pues ellos van a cumplir su prometido, ¿cierto? Y entonces lo que va a pasar es que vas a terminar en la cárcel, viejita, siendo la amante de una gorda horrorosa que se llame Ofelia. Mejor dicho, muñeca, como lo cante, el tango es triste, mami. Está bien, está bien, está bien, pues. Yo les voy a decir absolutamente, ponga, pues, a grabar todo esto, ponga el bolígrafo para que marque, pues, todo. Les voy a decir yo para quién trabajo exactamente. ¿Listo? Bueno, ahí va. Yo trabajo para Álvaro Acacio Martínez Restrepo. ¿Quién es ese? Mi hijo. Mi hijo. Yo trabajo para él desde por la mañana hasta que me acuesto. Es que la vida está muy dura. Pagar los recibos, pagar absolutamente todo, ni con magia, mi hijo. Entonces yo para rehabilitarme, pues, para salir adelante, para sacar adelante a mi familia y todo, yo me volví mula. Entonces, pero me fui como a los perros en misa, me fue súper mal, porque es que yo me tragué esas pepas y una de esas se me quedó como incrustada, como por allá, como por una tráquea, como por una cosa muy horrible. Y entonces casi me muero, casi me chuleteo en ese viaje. ¿A quién le compró la droga? Un jíbaro, amigo mío, parcero mío. Lo conocía, pues, de tiempo atrás. Y después yo me casé con un viejito millonario y entonces, pues, tuve mucha suerte. El tipo se murió después. O sea, no tuve suerte porque se murió, sino porque quedé millonario, ¿cierto? Yo heredé absolutamente todo. Y entonces, porque yo no soy interesada. O sea, yo no me casé con él por eso, sino por... Ah, no, pues, fumémonos un porrito, tomémonos un tintico, ¿cierto? Hagamos visita. Ya les conté, ya les dije, ¿para quién trabajo yo? Y entonces, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Me van a meter presa? ¿O me van a poner una multa? Porque yo les digo una cosa, yo no voy a ir a la cárcel a ser una viejita bigotuda, a ser la amante de una lesbiana que se llame Ofelia. Eso sí que no lo voy a hacer. Espera un momentico, esta no es mi casa. Yo soy una señora decente. Háganmelo el favor y me llevan a mi casa. Ya me sacaron y entonces, ¿por qué me van a tirar acá? Parce, espera un momentico, espéreme abajo, pasito. Pasito, cuidado conmigo, entero. Venga, muñeco, papi. No me dejes acá, amistad. Venga, ¿dónde estoy? Ay, no, parce, ¿qué es eso? Ay, Dios mío bendito, yo no sé dónde estoy. Y esto está muy solo por acá, ¿qué tal que me violen? Ay, ¿qué tal que me violen Marta Mónica? Ay, eso sí no te ha pasado nunca. Ay, no, cállate esos ojos. ¿Qué voy a hacer? Solamente te pedí una cosa, Aida, una. Señora, por favor, discúlpeme, lo que pasa es que el patrón me pidió que le llamara al veterinario porque se puso mal a 501 y yo me distraje, pero ahorita mismo ensayó el caballo, ¿sí? No, niña, ni te muevas, ya lo está haciendo alguien más. Ay, Aida, yo no sé cómo se puede ser tan malagradecida con la gente que te da de comer. No, no es eso, padrón, no, por favor. ¿Qué pasa, Laura? ¿Por qué te llaman? Vaya a trabajarla, Aida. Sí, perdón. No, gracias. Laura, son trabajadores, no son escuelas. No hay necesidad de desrespearlos, ¿sí? Vamos, Greg. ¿Qué saben sobre el respeto? Solo mirad a ellos, por favor. ¿Cómo puedes ser tan cruel? No, no soy cruel. Y no soy estúpida, ¿no? ¿O qué? ¿Te expectas a creer que te vayas a cojones every night? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo? You know, we are too old to lose our time here. I know you are behind, not just one, but a lot of girls around here. I'm not stupid, Greg. Seguramente todo lo que te dijo ese tipo, incluyendo el folleto, son mentiras, mamá. Toda la información de bandera blanca está en internet y cualquiera tiene acceso a ello. Así como el presidente nos engañó diciendo que no sabía nada de la coyota, así mero nos engañó ese vato. No, 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 no creo que todo esto sea un engaño, ¿sí? Mira, hasta los marinos me rescataron, pues ellos fueron por mí. También la enfermera me curó, me limpió, estuvo ahí al pendiente de todo. Incluso había un edificio de bandera blanca ahí, gallo. Ese tipo me sacó de ese lugar de inmediato. No creo que todo esto haya sido así. No somos perfectos, Vicenta. Mira, Vicentita, por eso en este business solamente se puede confiar en la familia, mija. Lo he hecho una y mil veces. Igual hay que estar tranquilos, mi amor. No te preocupes que nadie nos va a encontrar. No, pues no, no, no me voy a quedar tranquila y ahorita mismo voy a checar eso. Romero, necesito que me digas en este momento a qué lugar perteneces, ¿con el Indio Amaro o con Heriberto Roca? Yo entiendo tu desconfianza, pero la verdad es esa. Yo trabajo para bandera blanca, yo no trabajo para ningún presidente. Si yo trabajara para el presidente, no te hubiera ayudado como lo hice. Yo fui el que te advirtió que te iban a matar. Decime qué sentido tiene eso, ¿ah? Yo fui el que pidió que te llevaran comida, que te curaran, que te trasladaran. Si fuera por tu presidente, allá estarías metida todavía. Pues sí, pero es que no hay registros tuyos en ningún lado de bandera blanca. Ah, eso. Eso no te lo podía decir porque en la organización tienen prohibido dar nuestros nombres porque saben que trabajamos en casos peligrosos, en casos secretos. Vos me dijiste que tenés muchos enemigos. Bueno, tus enemigos son los míos. Si ellos se llegan a enterar en este momento de lo que yo hice por vos, no te van a matar solo a vos, nos van a matar a los dos. ¿Y por qué tampoco encontramos registros tuyos en internet ni en ningún lado? Hagamos algo. Encontrémonos mañana en la sede de bandera blanca que vos escojaste hoy mi palabra. No, pues mira, a estas alturas ya no confío en la palabra de nadie. Vicenta, decime qué sentido tiene que yo me involucre en un caso como el tuyo. Vos estás acusada de magnicidio. El presidente Roca levantó los cargos en contra tuya. Vos estás libre, tu familia está libre, a tu hermano lo van a soltar. ¿Yo por qué te tengo que convencer de algo que es un hecho? Los hechos están hablando por sí solos, Vicenta. O es que no estás feliz con tu familia, ¿ah? Mira, yo la verdad no quiero que te lleves una mala imagen mía. Yo quiero que sepas la verdad, porque vos a mí, vos a mí me interesás. Mira, lo voy a pensar, ¿sí? Después te doy la respuesta. ¿Y qué se supone que vamos a hacer, eh? ¿Quedarnos con los brazos cruzados hasta que aparezca un imbécil y nos diga dónde está Nicolás? Jorge, Vic, sí, por favor, ya te dije que necesito estar sola para pensar. ¿Para pensar qué, cariño? ¿Para pensar qué? Todo lo estás arruinando, todo, escúchame. ¿Te estás peleando con todo el mundo que nos quiere ayudar? ¿Te estás peleando con la policía? ¿Te estás peleando con la escuela? ¿Te estás peleando conmigo? ¿No estás entendiendo que Nicolás a lo mejor está pasando por el peor momento de su vida? ¡Ay, ya, cállate! ¿Ya, ya, por favor? Es que tú no entiendes lo que está pasando. Jorge, es complicado. Es mucho más difícil de lo que estás pensando. De verdad. Lo que sí estoy entendiendo es que tu orgullo está por encima de todo y no lo voy a permitir. No vas a pasar por encima de Nicolás. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer, cariño? No me voy a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Voy a hacer algo. Quiero encontrar a Nicolás. Voy a pedir ayuda. No sé, ¿alguien tiene que saber algo de Nicolás? Voy a ir a la televisión a pedir ayuda pública. No sé, ¿podría ofrecer una recompensa? Algo que nos diga no dónde está Nicolás. Eso es lo que voy a hacer. No, espera, espérate. Jorge, por favor. Por favor. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Ahora sí, cabrón. Quiero que me digas cuál es la dirección de Mario Casas. Queremos hacer del conocimiento público el secuestro de mi hijo Nicolás Araujo Cárdenas. Confiamos en la justicia y en los cuerpos policiales de este país. Sabemos que están haciendo un gran esfuerzo por dar con su paradero, pero necesitamos ayuda de toda la gente. ¿Sabías algo de esto? Cárdenas ha pedido apoyo. Son los números de teléfono que están apareciendo en la pantalla. Cualquier información por pequeña que parezca de verdad es muy, muy valiosa. Estamos dispuestos a dar una muy buena recompensa a la persona que nos ayude a dar con el paradero de nuestro hijo Nicolás. Hijo, Nicolás, si me estás viendo, te juro que todo esto va a salir muy bien. Esta situación es muy irregular. Algo extraño está pasando aquí. Ahora les hablo a ustedes, a los secuestradores de mi hijo. Creo que es inútil pedirles que se pongan la mano en el corazón, porque alguien que secuestra a un niño tiene el pecho vacío. Necesitamos saber qué quieren. Les pido, por favor, que me contacten. Estamos dispuestos a ponerle fin a todo esto. ¡Pin, migraco! No se cansa de meter la pata a la muy canija. Es que, para, bruto, no se estudia, ching. Imagino que lo que ustedes están buscando es dinero, ¿no? Que le han puesto un precio a la vida de mi hijo. Yo también voy a jugar el mismo juego que ustedes están jugando. Ofrecemos una recompensa a las personas que nos entreguen la cabeza de los desalmados que secuestraron a nuestro hijo y que nos están haciendo pasar por este infierno. Ahora sus cabezas también tienen un precio. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. No ha nacido quien le ponga precio a la cabeza de Amaro Rodríguez. Les voy a enseñar una lección a la Indira y al cabrón de su exmaridito. Ay, Indira. Nadie puede estar tan mal que no puede estar peor. No, no, no. No, no. No. ¡Hola! ¿Jo! ¿Otro madrazo que puedo más, eh? ¡Gracias!